Sonia Por eso siempre estarás equivocada Soy un moreno bonchón y estoy en todo Por eso pa' que me engañe busca otro modo Soy un moreno bonchón y estoy en todo Por eso pa' que me engañe busca otro modo Sonia busco otro modo, tú sabes que estoy en todo Sonia busco otro modo, tú sabes que estoy en todo Sonia busco otro modo, tú sabes que estoy en todo Sonia busco otro modo, tú sabes que estoy en todo mi vida creyendo causarme un mal, pero si no estás en nada, ¿cómo me vas a engañar, Sonia? Aé, aé, mamá, tú sabes que estoy en todo, sabes que estoy, sabes que estoy, tú sabes que estoy en todo, y ven y ven para afuera, mamá, tú sabes que estoy en todo, ahora estoy, ahora estoy en la banco, sabes que estoy en todo. Otra vez, el pedón para Dios, damos, damos, damos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!